Hola, ¿qué tal? Pues estamos aquí. Hoy nos recibió Givi, él es el gerente del proyecto de Punta Cometas de Teca Desarrollos. Y bueno, antes de que yo inicie y te presente a Givi y platiquemos, este es un video, también es un video entrevista, pero también es 360. Entonces, puedes girar absolutamente y ver todo lo que tenemos alrededor. Hoy nos encontramos en las instalaciones de Aire Puro para que tú puedas ver la calidad con la que Teca Desarrollos entrega sus amenidades y entrega sus proyectos para que tú digas, oye, ¿cómo me van a entregar mi casa club de Punta Cometas? Bueno, pues aquí estamos para que veas un poco de lo que hay. Entonces, recuerda, es 360, puedes girar con tu celular, pues si estás en tu compu puedes girar con tu audio y puedes ver absolutamente todo lo que hay alrededor. Y además es un video en 4K, entonces súbele a toda la resolución para que veas todos los detalles. Y ahora sí, hola, Givi, ¿qué tal? Gracias por recibirnos hoy aquí. Al contrario, muchas gracias a ti por visitarnos. Muy bien, pues hoy Givi te va a platicar de qué se trata Punta Cometas. Pues cuéntanos, ¿qué es este desarrollo de Teca Desarrollos? Claro que sí, Punta Cometas es un proyecto tipo resort, que está a 10 minutos de lo que es la playa Chubornada, la playa más bonita de Yucatán, el vale yucateco, así lo conocemos. Tenemos cerca lo que es Isla Columpia, Isla de Delfines, entonces es una maravilla. Punta Cometas, como te comentas, es tipo resort, va a tener 4 piscinas temáticas. Es un infantil, una piscina familiar, una piscina extrema, tiene un muro para escarada, tirolesa, una escarada loca, es muy padre ese concepto. Igual va a tener una piscina para adultos, esta piscina encanta mucho, escarada. ¿Por qué? Porque va a ser una piscina templada, va a tener un área de bar, un área de aseadores y un área de camas. Entonces gusta mucho para la gente como nosotros, ¿no? Que de vez de un viernes, llegas un poquito estresado en la semana, te relajas en esa parte, ¿ok? De igual manera va a tener una reserva scout, que es igual gusta mucho. Vamos a tener un área de camping, la reserva scout, juegos que se adecúan mucho a lo que es siempre la temática de reserva scout. Un área para papalotes, pues de ahí el nombre, ¿no? Ah, ok. El Punta Cometas, de igual manera. ¿Para volar papalotes? Es correcto. ¡Oh, guau, qué padre! Sí, entonces de ahí, pues es un poco el concepto del nombre, ¿va? Va a tener cinema al aire libre, igual eso me encanta mucho, le gusta mucho. A la gente joven como nosotros, que ya después de una semana estrés, llegas un viernesito, un sábado, con tu familia a ver una película, entonces es padrísimo, ¿no? Ok. Igual este proyecto cuenta con todos los servicios de Scarlett, tiene luz, agua a pie de cada terreno, de igual manera tiene la preparación para servir de telefonía y datos. Ok. Es la red de fibra óptica. Ah, perfecto. Bastante importante, ya tiene avances de obra del proyecto, este proyecto lo vamos a estrear ahorita, la primera etapa en septiembre. ¿En septiembre de este año? Sí. En septiembre de 2024, no te hemos dicho cuando estamos, oye, es 9 de mayo de 2024, entonces estamos hablando que en septiembre de 2024 se entrega la primera. La etapa 1. Ok. Junto con ella entregamos lo que es el circuito Niña Warrior, que es una de las 50 amenidades igual tiene el proyecto. Ok. Un, este, lo que es un parque infantil. Ok. Estamos trabajando arduamente para entregar otra amenidad que va a ser una amenidad sorpresa que no vas a entregar, ¿vale? Perfectísimo. Ok, bueno, entonces, y algo que tienes que saber y lo acaba de mencionar, Jimmy. A Tica le encanta que haya muchas, y cuando digo muchas, amenidades en todos sus desarrollos, entonces, bueno, pues, sí, las hemos contado, 50 amenidades, contadas, certificadas, la verdad. Certificadas, correcto. Así es, tiene un montón. Entonces, oye, está bien padre. Oye, Jimmy, y si tú pensaras, ¿a quién le gustaría? Pensando, ahorita una persona a lo mejor puede invertir. Claro. ¿Cuánta está en la etapa de inversión? ¿Cuántas etapas tiene Punta Cometas? Son nueve etapas. Ok. En total son 979 terrenos. Ok. Son más de casi 26 hectáreas, la verdad es bastante. Ok. Igual un gran espacio, áreas verdes, las amenidades, igual para tener bien conceptivos a los residentes. Ok, perfectísimo. Entonces, hoy, si tú quieres invertir, pues, este es un desarrollo que está en, bueno, se entrega en septiembre su primera etapa. ¿En qué etapa estamos de comercialización? En la etapa 3. Estamos comercializando en la etapa 3 y dijo, Jimmy, son nueve etapas. Entonces, pensando ahorita, una persona invierte, pero pensando en el usuario final. ¿A qué usuario final está dirigido este desarrollo? Claro que sí. Este proyecto como tal está dirigido a gente adulta, joven o gente que está pensando en su futuro. ¿Por qué? Porque el proyecto en sí está padrísimo y más que nada la ubicación, lo dice todo, ¿no? Y con el concepto que tenemos que es tipo resort. Entonces, va dirigido a gente que quiere ya sea tener una casa de verano, invertir, o sea, literal, comprar terreno, esperar que crezca la plusvalía. Y revender. Ok. Como que saca el aire puro que tuvo un crecimiento de casi el 100% en el primer año. Ok. Entonces, mucha gente tiene ese igual que, pues, Teca, o que se invierte, es garantía que va a tener un rendimiento a mediano plazo. O igual hay gente que piensa ya igual en el nuevo modelo de inversión. ¿Sabes qué? Voy a comprar escarras, voy a construir y lo voy a meter a retener bien bien. Ah, ok. Y, pues, en un verano vengo con mi familia, pues, os quedarme allá, disfrutar de las amenidades o de la costa maraviva de Yucateca. Perfectísimo. Muy bien. Oye, y pensando en esto, entonces, ya hablamos de, se puede usar para invertir, lo puedes, como dice Jimmy, construyes tu casa y la pones en renta y va a rentarse porque está, de verdad, muy cerquita de Chuburna. Nosotros un día fuimos, hicimos, lo medimos con reloj. Sí, cronometrado. En diez minutos. Diez minutos estábamos de Punta Cometas en Chuburna y la verdad es que, si tú eres de las personas, porque muchas veces me preguntan, no, oye, Scarlett, ¿cómo son las playas de Yucatán? Toda la costa es muy bonita, a mí me encanta, toda la costa es muy bonita. Pero tienes que saber que Chuburna tiene una característica muy especial que es, para mí, desde mi muy personal punto de vista, este es mi punto de vista, tiene la playa más grande, la zona de playa de arena. La más grande que puedes encontrar en toda la costa. Toda la costa, es correcto. Entonces, si tú eres de esas personas que dices, oye, a mí no me gusta como que estar muy cerquita del mar, si me gusta que haya una zona amplia de arena, Chuburna es la playa. Es la opción, claro, para acampar, para llevar, igual, mucha gente lleva ahí su camper. ¿Su tienda de campaña? Sí, claro. No lo había pensado. Sí, hacen fogatas, hacen muchos eventos en las noches, lunadas, cosas así muy padres en Chuburna. Por lo mismo que comentas tú, que es bastante amplio, entonces se presta demasiado para este tipo de eventos, de verdad. Ah, sí. Vale bastante la pena ir a visitarlo de noche. Un día, entonces voy a ir de noche, nunca he ido de noche, siempre he ido de día, entonces no sabía que se ponen a hacer, si a ti te gustan este tipo de actividades. Oye, que quiero hacer una, quiero una lunada en la playa, que esté la arena, bueno, pues ese es el lugar. Oye, que quiero irme a acampar, ese es el lugar. Ese es el lugar. Y bueno, además, si tienes tu casa muy cerquita, pues más fácil, ¿verdad? Claro. Oye, Jimmy, y cuéntanos, para todas las personas que nos están viendo, para ti que nos estás viendo, un terreno, tamaño base, sé que puede haber más grandes, pero ¿cuál es el terreno base en Punta Cometa? Claro, los terrenos parten de los 160 metros cuadrados, hasta 200, la realidad es que ahorita ya nos cae 200, ya se vendieron prácticamente todos de esa medida. En un terreno es de 160 metros cuadrados. Tenemos ahorita el precio de 2,990 y tenemos un financiamiento de hasta 60 meses, es claro. Esto igual, gusta bastante porque en Punta Cometa, ahora sí que nos adecuamos a los requerimientos de nuestros inversionistas. ¿Por qué? Porque podemos manejarle financiamientos especiales, por así decirlo, podemos darle, ya sea que nos den semestralidades, anualidades o pagos intermedios, ¿para qué? Para que a la mensaje le quede mucho más. Más baja y más cómoda. Claro. Perfecto. Ah, buenísimo. Entonces, recuérdame el precio de lista de metro cuadrado. 2,990. 2,990. Y si yo lo quisiera comprar de contado, ¿me hacen un descuento? Claro que sí. Si tú quieres comprar de contado, de hecho, nosotros tenemos varios financiamientos, sea de 60, 48, 36, 24, 12 o de contado. Va bajando el descuento. Precio, ok. Si tú pagas de contado, te hacemos un 15% de descuento. Ok. Buenísimo. Perfectísimo. Entonces, ya lo tienes ahí, tienes el dato. Y tenemos disponibilidad ahorita en Punta Cometas para la etapa 3. Sí. Todavía hay. De hecho, igual tenemos unos disponibles en la etapa 1 que ya es el próximo entrega. Igual eso le gusta mucho a la gente. ¿Sabes qué, Scarlett? Quiero algo que me voy a entregar. Pronto tenemos una opción para ti. Perfecto. Oye, Jimmy, ¿cuándo se entrega la etapa 3? La etapa 3 la entregamos en diciembre del 2026. Diciembre del 2026. Entonces, bueno, ya ahí tienes el dato. Muchas gracias, Jimmy. No a ti, Scarlett. De verdad, te agradezco bastante. Gracias. Y si dices, oye, sí me llamó la atención, ya lo que platicó Jimmy me llamó, quiero ver más de Punta Cometas, puedes verlo en nuestra página www.ecolecua.com.mx, diagonal terrenos, diagonal, punta, guión medio, cometas. O también puedes, oye, ¿quiere una cotización? Nos contactas al 999-802-0459 y con muchísimo gusto nosotros te vamos a ayudar con esa cotización con el soporte de Jimmy. Porque él nos va a decir, oye, mira, pues por aquí cualquier cosa que nos ocurra, Jimmy lo vamos a platicar con él. Así es. Pues muchas gracias. Gracias, Scarlett, a ti. Que tengas un muy buen día. Igualmente. Y pues nos vemos. Bye, bye.